Música Que me pide si una vez no me quede en paz Que a tiempo de tomar mi decisión Que me mire como estoy y lo que me muestra Si yo sé que no es pecado mi dolor ¿Cuántos hombres no me importan si no pienso? Música Que me mire con amor y desesperación Yo la quise de los cuantos me refiero Con el alma yo la pago en paz Pero quien me cuesta caigo con el miedo Preferirme de cambiar la soledad Pero quien acuérdate de sus viviendos Preferirme de cambiar la soledad Música Que se vaya de su amor no me interesa Música Yo no quiero volver más a tropezar Música Que ayer yo la adoraba y me cuenta Música Si yo sé que no es pecado mi dolor Música Cuantos hombres no me importan si no pienso Música Con el alma yo la pago en paz Música Pero quien acuérdate de sus viviendos Preferirme de cambiar la soledad Música Pero quien acuérdate de sus viviendos Música Pero quien acuérdate de cambiar la soledad Música 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 Música